es acepta un contrato de un tablón de contratos en un plazo de 30 segundos tras aterrizar bien amigos para completar esta misión primero debemos saber dónde se encuentran los tablones de contratos así que por aquí te dejo el mapa donde podrás encontrar cada uno de estos contratos y en este ejemplo yo te recomiendo que aterrices justo en ese lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí vamos a encontrar un tablón de contrato así que llegamos por aquí aceptamos el contrato y de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo 20 mil puntos de experiencia